Test, 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 El Señor bendiga a cada uno de ustedes en esta tarde, hermanos. Su atención despide, por favor, y vamos al principio de este servicio de grabación. Hablen su Biblia conmigo, el Salmo 27, del 1 al 6. Salmo 27, del 1 al 6. ¿Pueden decir amén, hermanos? Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida, ¿de quién he de temorizarme? Cuando se llegaron contra mí los malignos, mis angustiadores, y mis enemigos para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron. Aunque se asiente campo contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo en esto confío. Una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré. Que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. Porque él me esconderá en su tabernáculo en el día del mal. Ocultaráme en lo reservado de su pabellón, pondráme en alto sobre una roca y luego ensalzará mi cabeza sobre mis enemigos en alrededor de mí. Y yo sacrificaré en su tabernáculo, sacrificio de júbilo, cantaré y salmearé a Jehová. Amén. Nuestro hermano Eno González, de gracias al Señor para dar al principio este servicio. Pueblo del Señor dice. Amén. ¿Están contentos? Amén. Muy bien, vamos a cantar el 32 de nuestros seminarios. La señal que fue desde el principio. Amén. 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 ¡Gracias! 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 ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! Amén. 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 Puestos de pie, hermanos, para la lectura de su palabra. Amén. Filipenses. Capítulo 4. Versículo 4 en adelante, dice así. Gozaos en el Señor siempre. Otra vez digo, que os os seis. Vuestra modestia sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. Por nada estéis afanosos, si no sean notorias vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con nacimiento de gracias. Por la paz de Dios, y la paz de Dios que sobrepuja todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros entendimientos en Cristo Jesús. Por lo demás hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si alguna alabanza, en esto pensar. Lo que aprendiste y recibiste y oíste y viste en mí, esto haced y el Dios de paz será con vosotros. Oremos al Señor, Padre te adoramos, te ensalzamos, te glorificamos, te damos gracias en esta noche por este servicio glorioso y un triunfo más. Te damos gracias, Padre, porque digno eres de honra y gloria, Señor. Te damos gracias por esta clase que está para graduarse, Señor. Pedimos que tú seas con ellos en todo. Señor, no los dejes, no los desampares, Padre, y el resto del servicio en tus manos queda. Por Cristo Jesús te lo imploramos. Amén. Amén. Gracias a Dios. El Señor les bendiga, hermanos. Pueden sentarse. Gracias al Señor porque nos permite una vez más estar aquí en esta, nuestra graduación del Seminario Cladid. Queremos, antes de todo, darle gracias a Dios, hermanos, por ustedes que han venido, algunos de ustedes de lejos, a estar con nosotros. Pero estamos, primeramente, mucho, muy contentos por tener entre nosotros nuestro presidente, nuestro hermano, reverendo Gilberto C. Alvarado. Nos vamos a poner de pie, hermanos, y vamos a recibir a nuestro presidente para que nos salude. Los saludo en el nombre del Señor Jesucristo, a quien ustedes y yo lo debemos todo. Gracias a Dios por esta, una vez más, una graduación en nuestro Seminario Cladid. Señor, los bendiga. Dios bendiga a nuestro presidente, ¿verdad, hermanos? Vamos a decir, Dios bendiga a nuestro presidente, todos. Dios bendiga a nuestro presidente. Una vez más, Dios bendiga a nuestro presidente. Gracias al Señor, hermanos, pueden sentarse. Dios bendiga a nuestro hermano y gracias al Señor porque está entre nosotros en esta tarde. También nos sentimos muy contentos, hermanos, porque también está con nosotros y a la vez es parte de la facultad, nuestro hermano superintendente general, que es nuestro hermano reverendo Juan Hernández. Voy a suplicar que el hermano pase aquí a saludarnos. Dios bendiga a nuestro hermano y gracias al Señor. Nos sentimos muy contentos, hermanos, porque tenemos en esta tarde con nosotros a nuestro hermano superintendente general de la obra en México, nuestro hermano reverendo Reyes Lleberino. Pase a nuestro hermano. Dios les bendiga. Dios, gracias por todo lo que hemos de verdad recibido. La obra del Concilio Latinoamericano de Iglesias Cristianas en la República de México felicita a la clase 1999 en su agradección, deseándoles que cada uno de ellos, Dios en su bondad, es con colme de bendiciones grandes. Creemos que de esta manera Dios, verdad, en su bondad lo puede hacer. Amén. A Dios, gracias también, verdad, por este triunfo tan precioso y que concede a nuestro muy digno presidente, hermanos, presidir este acto tan solemne y tan precioso. Dios bendiga a nuestro presidente, ¿verdad, hermanos? Amén. También, hermanos, está con nosotros nuestro hermano director de la Escuela Bíblica en México, nuestro hermano reverendo Joel Arroyo. Amén. De ninguna cosa hago caso, ni estimo mi vida preciosa para mí mismo, sino que acabe la carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús. Hechos 20-24. Amén. Nos sentimos contentos porque también, hermanos, hay obreros que están aquí representando los diferentes distritos y también, hermanos, vienen hermanos de México. Y una vez más, bienvenidos a nuestra graduación. Como le decían los hermanos ayer, la última graduación de este siglo y de este milenio también. Gracias al Señor porque aquí estamos. Seguimos con el programa. Dios los bendiga. 12 de mayo, 1999. Escrita, dedicada al seminario CLADIC y a los jóvenes graduandos de la clase 1999. Contemplamos hoy una cosecha más de obreros bien preparados, que reciben su diploma de nuestro gran seminario. que más podemos a Dios pedir, si tenemos gran victoria, con tres obreros valientes, antes del año 2000 y una joven que será útil y trabajadora. Al agua, Dios, en mi hogar y medito, cuanta bendición habrá cuando al salir al trabajo los graduados listos ya, vean los campos del Señor esperando una palabra de amor. Como lo es en el evangelio de Jesucristo el Señor. En medio de la maldad y el pecado que abunda el día de hoy, oro a Dios. Que así abonde el don de la gracia de Jesucristo el Señor, cuando los nuevos obreros prediquen que hay salvación. Seminario CLADIC, eres de gran bendición, con toda tu facultad, preparando jóvenes para la lucha más dura, que tiene la humanidad, el pecado y la maldad. Pero un ser bien preparado en este hermoso lugar, nunca será derrotado, si ejerce bien la enseñanza que aprendió en este plantel. Siempre saldrá victorio, siempre saldrá victorioso y al fin de su carrera, aquí será recordado con honor, como un glorioso laurel. Y del cielo escucharán, bien, buen siervo y fiel, en lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. Entra en el gozo del Señor. Les deseo cumplido gozo, al terminar mi escritura, mi talento es, escribir así y decir, que en Cristo siempre hay victoria. Dios les bendiga. Licenciada Catalina Silva González, obrera del CLADIC. Dios les bendiga a nuestra hermana González, ¿verdad hermanos? Precioso poema, preciosas palabras para la clase graduando. Ahora nos vamos a poner de pie hermanos y va a pasar nuestro hermano reverendo Eno González para levantar la ofrenda de amor que se va a recoger para nuestro hermano misionero reverendo Roberto Montes de American Falls, Idaho. Con nosotros nuestro hermano González. Y el pueblo del Señor dice hermanos, amén. Vamos a cantar un corito y enseguida vamos a orar por la ofrenda de amor. Vamos a cantar ese coro que dice, gracias te doy Señor, gracias te doy. Gracias te doy Señor, gracias te doy, en esta noche, gracias te doy. Gracias te doy Señor, gracias te doy, en esta noche, gracias te doy. Gracias te doy Señor, gracias te doy, en esta noche, gracias te doy. Gracias te doy, en esta noche, gracias te doy, en esta noche, gracias te doy. Gracias te doy, en esta noche, gracias te doy. Gracias te doy, en esta noche, gracias te doy. Gracias te doy. Gracias te doy, en esta noche, sale te doy. Gracias por ver el video. 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 Todos deben de saber quién es Jesús. Es el niño de los mares. Gracias por ver el video. 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 ¡Aleluya! 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 ¡Blauria ¡Aleluya! ¡Blimpika! Ah, semejanza del alba, a medida que avanza en el cielo movientando las sombras oscuras y anunciándonos el nuevo día. Así es la acción luminosa de nuestro amado concilio que lleva en sí la gracia y la belleza de Dios. Llevan toda la luz al perdida y el evangelio de vida por heredas y caminas como el fuego del poder de Dios. Orden ríos de agua viva, el concilio tumbará. Bajo la grima sembrador, los obreros del Señor. ¡Vamos a la divina! ¡Ay, perfecta protección! ¡Vamos a la divina! ¡Ay, perfecta protección! El concilio latinoamericano de iglesias cristianas no pará. 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 El concilio latinoamericano de iglesias no pará. El concilio latinoamericano de iglesias cristianas no pará. El concilio latinoamericano de iglesias cristianas no pará. El concilio latinoamericano de iglesias cristianas no pará. El gran Dios está puesto en el sol Admirable cual amanecer Pero es más grandioso y conmovedor El amor que me tiene el Señor Maravilloso es, maravilloso es Cuando pienso que Dios me ama a mí Maravilloso es, maravilloso es Cuando pienso que Dios me ama a mí Y Jesús en su amor me dio Y su mano me desprendió En que no andaba yo Sin Dios y sin Jesús Cuando en su mano me cienció Maravilloso es, maravilloso es Cuando pienso que Dios me ama a mí Maravilloso es, maravilloso es Cuando pienso que Dios me ama a mí Maravilloso es, maravilloso es, maravilloso es Maravilloso es, maravilloso es, maravilloso es, maravilloso es Maravilloso es, 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 maravilloso es Nunca seré igual, el Señor te ha dejado en mí. Yo te agradezco, Cristo, yo te alamo, mi Señor. Tú has hecho grandes cosas en mí, nunca te olvidaré, nunca me olvidaré. Yo te alabo, mi Rey, Señor. Adiós, mis hermanos, adiós. Te abierto en decir adiós, sin despedir adiós. Adiós. Señor, qué difícil es dejar atrás, aquellos que me supieron arreglar. De momentos que débil fui, díselo, Señor, por la obra que han hecho en mí. Yo te agradezco, Cristo, yo te alamo, mi Señor. Tú has hecho grandes cosas en mí, nunca me olvidaré, nunca me olvidaré. Yo te alamo, mi Rey, Señor. Nunca te olvidaré, nunca me olvidaré. Yo te alamo, mi Rey, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Señor presidente, en virtud de la autoridad otorgada por el Comité Ejecutivo del Concilio Latinoamericano de Iglesias Cristianas, la Facultad del Seminario CLADIC recomienda este grupo de estudiantes que han terminado con éxito, de acuerdo con el reglamento y los programas vigentes, todos los estudios del curso ministerial. Ahora, presento a usted la clase 1999. ¡Amen! 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 Como presidente del Concilio Latinoamericano de Iglesias Cristianas, en nombre del Comité Ejecutivo, me es un verdadero placer poder notificarles que la recomendación de la facultad y del Seminario CLADIC, director del Seminario CLADIC, quedó aceptada y, por lo tanto, se le extenderá a la clase 1999 el diploma correspondiente. ¡Aceptación! ¡Aleluya! Linda, Noel Salazar. ¡Aleluya! 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 ¡Gracias, Cristo! ¡Sí, Señor! María Estela Aguilar Michael Anthony Cortes Cuauhtémoc Aguirre ¡Poderoso es Dios, Señor! ¡Gracias a Dios! ¡Qué bueno es el Señor! ¡Aleluya! ¡Gracias a Dios, Señor! ¡Gracias a Dios! ¡Gracias a Dios, Señor! ¡Gracias a Dios, Señor! ¡Gracias a Dios, Padre! ¡Aleluya! ¡Gracias a Dios, Padre! ¡Gracias a Dios!